hola luciano aquí otra vez con world wide rv hoy le vamos a estar presentando al 34 rl ok en este modelo aquí vamos a pasar unos requisitos en lo que viene equipado con este si me sigue aquí voy a enseñarle algo rapidito aquí de este lado vamos a tener la cocina de afuera donde le va a dar un refrigerador para guardar comida tragos lo que necesita y acá arriba también va a tener espacio para guardar cosas una va cuchillos tenedores cucharas todo eso aquí lo mira todo y aquí tiene una tabla para usar y limpiar luego las frutas vegetales todo lo que es necesario ahora si me sigue para adentro vamos a pasar en este modelo aquí adentro vamos a tener la sala donde lo es más importante de este modelo aquí de este lado va a tener los asientos de cine para poder relajar y es el otro lado aquí vamos a tener los asientos para también relajar un poco más ancho con una televisión de 50 pulgadas y en tiempos de frío va a tener aquí un calentón para que se puedan unir todos juntos a para acá de este lado vamos a tener las mesas para la cocina para sentar y cenar y de acá de este lado aquí va a tener todo lado al resto de la cocina su estufa con horno y la microna y mucho espacio dentro de esta unidad aquí si me sigue para acá le voy a enseñar el baño rapidito y aquí adentro vamos a tener el baño aquí va a tener la taza de hierro aquí suficiente espacio para lavar las manos más espacio acá adentro para medicinas cualquier otra cosa aquí la regadera aquí lo va a tener bien fácil para entrar y salir con la manguera acá para la regadera y aquí más espacio para toallas todo lo que es necesario ahora aquí hay dos entradas uno de este lado y uno aquí que los lleva a la recámara aquí adentro de la recámara va a tener una queen size para adentro aquí va a tener suficiente espacio acá para el closet para colgar la ropa y mucho más espacio acá adentro y con la madera aquí que no se no se hincha no se echa a perder acá también va a tener más espacio para la ropa y todo vengan aquí a World Wide RV aquí con Luciano para ver este modelo aquí y enseñarles los beneficios que le puede ayudar a ustedes le pueden dar una llamada aquí a 602 386 8960 gracias aquí los espero a todos a todos